Mbappé está decepcionado con las críticas que está recibiendo desde Francia. Con todo lo que ha hecho por su país en los últimos años, Mbappé no comprende por qué le están criticando tanto. Le están poniendo en duda constantemente. Ayer publicó una fotografía en la que muestra que está viendo jugar a su querida selección francesa, de la que es capitán. En la captura añadió tres emoticonos de la bandera francesa, mostrando el cariño que le guarda a su país y a su equipo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. No hay mejor respuesta que esa, y darlo todo dentro del campo cuando le toque defender los colores de su nación. Ahora está trabajando para convertirse en el mejor jugador del mundo y triunfar en el Real Madrid. Tiene que mejorar su estado de forma y por eso se puso a disposición del cuerpo técnico madridista, para que le hiciesen un plan a su medida. Kylian está cansado de polémicas. Ayer mismo desmintió una noticia que publicó RMC Sport en la que citan a un medio sueco en el que aseguran que el futbolista habría sido acusado de violación por una mujer durante estas mini vacaciones que tuvo Mbappé. No solo eso, sino que dejó caer que esa noticia podría estar relacionada con el Paris Saint Germain. El delantero parisino es feliz en Madrid y en el Real Madrid. Se siente muy querido por los aficionados y ha sido muy bien acogido por todos sus compañeros. Se alegra de haber tomado esta decisión y cree que tuvo que haberse marchado hace tiempo. Ahora piensa en mostrar su mejor versión en donde siempre ha querido estar. Le está costando un poco su adaptación porque el equipo no está jugando bien ni él está en su mejor estado físico. Sin embargo, muy pronto habrá mejoría en estos dos aspectos. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.